En este programa buscamos contar historias de superación personal protagonizadas por personas reales cuyos testimonios sean referentes para otros, pero además también queremos dar visibilidad a diferentes realidades sociales que merecen ser contadas y denunciadas y también queremos ayudar a normalizar. Por ello hoy hablamos del colectivo gitano, precisamente para quitar estigmas. Nuestra protagonista es una mujer gitana afincada en Burgos que no cumple con ninguno de los estereotipos aprendidos. Hoy hablamos de evolución, de igualdad, de apertura y sobre todo de normalidad. Buenos días chicos, ya veo que habéis llegado a Burgos, venid conmigo que os voy a enseñar un día mío de trabajo. A ver, Kelian, creo que esto es tuyo, el contrato de prestaciones, creo que te lo dejaste ayer. ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el fin de...? Yo me llamo Sara, soy de Algeciras, llegué a Burgos más o menos hace un año, además me acuerdo que fue justo el fin de semana acidiano, que me encantó, me enamoró la verdad. Y antes de aquí trabajaba en la línea, también trabajaba en la Fundación Secretaria Gitano, pero mi marido no encontraba allí trabajo y se subió a Burgos. Y una vez que él encontró, yo subí, vi Burgos, me enamoré y la verdad que decidí subirme, con la suerte de que pude volver a trabajar en la Fundación Secretaria Gitano. Aquí básicamente he estado en varios programas, he trabajado con niños, también hicimos talleres en zonas rurales y ahora lo que estoy dando son unos talleres de empleo que se llaman Inserrenta, que son para personas que necesitan encontrar empleo, para mejorar su perfil de empleabilidad, pero los talleres nos lo damos aquí. Lo damos después que iremos a visitar al Foro Solidario para que lo veáis. Sara, desde que vino de su tierra, se ha incorporado de una forma muy sencilla, la verdad es que parece que la conocemos de toda la vida. Nos ha dado como un soplo y una alegría nueva, con ese carácter tan abierto que tiene, siempre una sonrisa, siempre es muy positiva, siempre el primer día viene y dice, venga niñas, que ya es lunes, como si ya nos da mucha energía sobre todo para la semana. Y trabajar con ella es muy fácil, es una persona que lo absorbe todo, es debido a su carácter positivo, siempre tira para adelante, siempre ve las cosas positivas, no ve nunca dificultades, siempre está dispuesta a cualquier cosa, aunque sea una tarea que no haya desempeñado nunca. Y con la población gitana, la verdad es que tienen un feeling especial. Primero porque es gitana y eso también se nota, pero también porque hace las cosas muy fáciles y tiene mucha empatía con ellos. Tiene mucha paciencia, se lo explica todo 50 veces si hace falta, a las dificultades siempre pone una manera de solucionar, siempre tiene propuestas, entonces ha sido una incorporación sencilla y además muy gratificante. Bueno Sara, una gaditana, una algecireña en Burgos y además en Burgos porque te gusta estar aquí, ¿no? Me encanta, me encanta, como he dicho, es que estoy enamoradísima de esta ciudad, me gusta mucho. Estamos además en un sitio importante para ti, el ayuntamiento vemos de fondo porque de hecho aquí te casaste hace poquito. En abril, el 12 de abril, me casé en Burgos. Bueno, ¿cómo viene a parar una gaditana de Algeciras hasta aquí? ¿Qué es lo que ocurre? Pues mira, yo tenía trabajo abajo, pero mi marido abajo no encontraba, entonces se subió su hermano y más tarde se subió él y él cuando llegó aquí encontró trabajo. Yo subí en verano a ver un poco cómo era la ciudad, a ver si me gustaba porque nunca había estado en Burgos y cuando vine dije, buah, me quedo aquí, me quedo aquí. Me quedo aquí incluso con el fresquito. Con el frío, me encanta. Y bajé, se lo comuniqué a mi empresa donde estaba, que es la Fundación Secretaria Gitano y dio la casualidad que tuve muchísima suerte de que aquí había un puesto y entonces pues salí de ahí un miércoles y entré aquí a trabajar un lunes. Has mencionado la Fundación Secretaria de Gitano, tu puesto de trabajo. Tú eres gitana, ya trabajabas allí y vamos a hablar un poco de eso, del colectivo gitano y cambiar un poco quizás esa percepción que todavía existe de la mujer gitana oprimida. No, en mi caso y en muchísimos, muchísimos, muchísimos casos, eso ya ha pasado la historia, gracias a Dios. Hemos avanzado muchísimo, somos mujeres gitanas, pero mujeres que trabajamos, mujeres que estudiamos, mujeres que tenemos nuestra casa, todo normal. De hecho, tu familia ya viene de generaciones anteriores, tu madre os inculcó muchísimo a ti y a tus hermanos, estudiadas, estudiadas, estudiadas. Tu abuela ya leía y escribía, la madre de tu abuela, ¿no? Sí, en mi casa han sido muy importantes los estudios, en mi familia, no solo en mi casa, sino en mi familia general, mis primos, los estudios algo fundamental, es que si no después en el futuro, ¿qué vas a hacer? Y no solo eso, no solo es nuestra generación, sino mi madre también lo tenía muy presente, mi abuela, que ya falleció con 97 años, pero ella ya sabía leer y escribir, y ya no solo mi abuela, la madre de mi abuela, que ya hace ya bastantes años, también, eran unas mujeres gitanas y se leía, le encantaba leer. Y de ahí, pues, ha venido una generación, otra, hasta a mí. ¿Qué es lo que has estudiado tú? Porque tienes una formación interesante. Bueno, yo estudié la carrera de trabajo social. No voy a decir todo porque, si no, después me especialicé en gestión de conflictos familiares, civiles y mercantiles. También hice perito social forense, que es para trabajar en el juzgado. También un formado de formadores, que es para formar a las personas que dan talleres. Y después también tengo hecho un máster en recursos humanos y un experto en coach. Madre mía, y todo esto con 31 años, ¿no? Sí, con 31, he tenido poco tiempo. Bueno, y digamos que tú en Fundación Secretaria de Ojitano, te dedicas un poco a eso, ¿no? También ayudar a otras personas que no saben cómo encontrar trabajo, cómo acceder dentro del colectivo gitano. Y también entiendo que os habréis encontrado casos de todo tipo, ¿no? A día de hoy podemos decir que la cosa ha cambiado mucho, que las chicas jóvenes ya tienen otro concepto de mujer, de independencia, de libertad, ¿no? Sí, tenemos la suerte de que sí, que se ha avanzado. Otra cosa es que la sociedad mayoritaria todavía tiene esa imagen, ese imaginario colectivo de una mujer. Uy, pues si es mujer gitana, pues seguro que está en su casa, no puede hacer nada, que no lo deje su marido, no sabrá, no podrá estudiar, no puede trabajar. Eso está todavía en el imaginario colectivo. Pero lo que es la realidad, cuando sales y ves la realidad, eso ha cambiado muchísimo, muchísimo. Vamos, de hecho, mis hermanos tienen estudios, mis primas tienen estudios, en la misma fundación siempre encontrarás personas gitanas que tienen estudios superiores. Es algo que ha cambiado mucho. Muchas mujeres gitanas trabajan todos los días, salen, entran, normal. Y eso ha sido a base de ir sembrando, ¿no? Que vaya cambiando de generación en generación, entiendo. No es un cambio inmediato, porque no es algo que se haga de un día para otro, pero es lo que tú dices, es un cambio generacional. Tú siembras en una persona y esa persona, la siguiente generación, sus hijos tendrán una mentalidad diferente, los hijos de sus hijos diferentes, y así es como vamos avanzando. ¿Te has encontrado en alguna ocasión alguna mujer gitana que no disfrute de esta normalidad, de esta libertad, a la que hayas tenido que ayudar o hayas tenido que intentar asesorar? Sí. A ver, la realidad es la que hemos avanzado muchísimo, pero hay un porcentaje de la población, pero no solo en la población gitana, también en la población mayoritaria, como pasa en cualquier sitio, que sí necesitan un pequeño apoyo, una pequeña ayuda, y claro, para eso estoy yo y muchísimas otras personas que trabajan en la fundación, que lo que les ayudamos es eso, a acompañarlos, que reciban ese apoyo, esa orientación, que muchas veces lo que pasa es que les falta incluso orientación, no saben a dónde dirigirse. Tienen su objetivo claro, decir, mira, pues yo quiero trabajar, pero ¿cómo hago? ¿Cómo rompo? Claro. Entonces nosotros la ayudamos, la apoyamos y la conducimos un poco. Vamos a hacer una cosa, Sara. Como estamos en Burgos, tu ciudad ya podríamos decir, a la que has venido aquí con tu marido, seguro que hay algún otro lugar que sea importante o que te guste en especial y te apetezca compartir con nosotros para seguir charlando. Sí, por supuesto. Cualquier sitio de aquí es precioso. Si quieres damos un paseíto y lo elegimos. ¿Vale? Perfecto. Claro, claro. Yo aquí cerca y después volvemos. ¿Acompañadnos? Sara, como compañera, es una pasada. Es muy alegre, es la alegría de la Fundación, según entra. Vino aquí ella desde su tierra, se ha adaptado muy bien aquí. Lo más importante, que ha conectado muy bien con los participantes que tenemos, es una trabajadora y está ahí para todo lo que necesitemos todos los compañeros. Para mí, como he dicho antes, es una compañera total, empatiza muy bien con los participantes, da mucha confianza. En el programa que lleva de esa renta ha conectado perfectamente con los participantes, son 16, y con ellos es una pasada como se lleva y se implica mucho con ellos. Pues como os he dicho antes, vamos ahora a nuestra pausita del almuerzo, que esto es sagrado. La verdad que es el momento, por lo menos para mí, más agradable. Ahora charlamos un poco, pues no solo charlamos del trabajo, también charlamos un poquillo de cómo nos ha ido el día, qué es lo que estamos haciendo. Es como nuestro pequeño momento de desconexión. Y bueno, antes no os lo he comentado, pero dentro del Secretaría Gitano no solo está la parte mía, que es la que os he dicho antes de Inicia Renta, sino también lleva programas de educación, con el Promociona, también hay programas de empleo, hay otro programa de discriminación. En general la Fundación lo que trata es la promoción de las personas gitanas, ayudar a las personas que lo necesiten, promocionar el empleo, promocionar la igualdad. Hay una parte muy importante que es la lucha contra la discriminación. Y bueno, ahora charlaremos un poquillo a ver cómo vamos. Yo creo que Sara, como profesional, forma parte del equipo de trabajo aquí, de la Fundación Secretaría de Gitano en Burgos, y es una gran profesional puesto que maneja ahí todo el tema de Inicia Renta y todo esto. Sabe muy bien manejar los tiempos, a toda la gente con la que está participando. Y luego a nivel personal es una persona bastante empática. El grupo con el que está interviniendo es un grupo bastante numeroso, con diferentes realidades y sabe llegar a todos los participantes, a hombres como mujeres. Bueno, como os he dicho, este es el descanso. Además, hoy hace fresquito en Burgos, nos ha venido muy bien. Aunque no voy a decir que no, a mí me encanta Burgos, estoy muy contenta. Es cierto que quizás he hecho un poquillo de menos a mi familia, pero tengo muchísima suerte porque aquí veis a mi segunda familia, que son mis compañeros, que no solo son compañeros, también son amigos. Y me han acogido muy bien desde que llegué. Tenemos muchas cosas en común. Además, por el ámbito en que trabajamos, que trabajamos todo en el ámbito de lo social, nos unen muchas inquietudes, muchos gustos por lo mismo. Nos gusta mucho ayudar a las personas, por eso trabajamos en este campo. Y estoy muy contenta, la verdad. Y ya voy a terminarme el café porque después de esta tarde ya os voy a presentar que vaya a conocer a mi marido. En el trabajo, una de las cosas que más me gusta de Sara y a la que más importancia le doy, sobre todo, es que yo siempre se lo digo a ella y a la gente cuando hablo de ella. Un ingeniero diseña y hace cosas que están muy bien, un médico cura. Pero una cosa, una persona que está en exclusión, si ella es capaz de que esa persona que está en exclusión se integre en la sociedad, consiga un trabajo, consiga a lo mejor reengancharse en los estudios y demás, eso no tiene precio. Eso es algo que está al alcance de muy poca gente y ella es muy buena. Al final todo el mundo necesita tener a alguien que le dé un empujoncito. Yo, gracias a ella, pues al final ella ha ido dándome empujones porque... ...si no, no hubiera llegado a nada, realmente. Me pone, por favor, un descafino de máquina. ¿Qué tal? Ay, bien, mucho papeleo como siempre, pero bien. ¿Qué tal? ¿Has ido a los papeles de Valladolid? Sí. ¿Y qué? Nada, espera. Bueno, pues él es Iván, es mi marido, que os he dicho antes que os lo iba a presentar. Él es el culpable, como os he dicho, de que está aquí en Hamburgo. Bueno, culpable que se lo agradezco muchísimo, porque gracias a él fue el primero que arrancó y yo vine detrás y he conocido este sitio que me encanta. Y bueno, también así nos vemos un poquito, para que no sea solo por la noche, porque estamos trabajando durante el resto del día y vamos aprovechando el poquito tiempo que tenemos para vernos, tomar un cafelillo y ver cómo nos está yendo el día. Y ahora, si me disculpáis, voy a por mi café. Sara es una persona súper empática y se implica, lo da todo por la gente a la que quiere, siempre está ahí, nunca falla, no sé. Por eso me he casado con ella, ¿no? Que te voy a decir. Bueno, voy a tirar ya, que tengo que ir al foro, a los de los talleres y no quiero llegar tarde. Me acompaño. ¿Me vienes al autobús? Sí. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Sara, qué ganas tenía que un Burgales o una Burgalesa nos trajer a este rincón de la ciudad y al final ha tenido que ser una gaditana. Para que miras, para que veas. Pero la verdad es que es un sitio que me encanta, me gusta muchísimo, como os he dicho, y es que se ve toda la catedral, toda la ciudad. Es un sitio muy bonito. Bueno, decíamos que has venido aquí con tu marido, porque allí en Andalucía, bueno, pues tu marido no encontraba trabajo, lo encontró aquí en Burgos. Un matrimonio reciente, porque se habéis casado aquí en Burgos, trajisteis a la familia, acompañaros en ese día. Y además tu marido no es gitano, ¿no? No. Otra muestra más un poco, ¿no?, de esa normalidad, de esa libertad, de esa, bueno, pues vida de una mujer, ¿no?, que ha venido, ¿con quién? Sí, no sé, lo veo algo normal y corriente. Tú eliges con quién casarte, no por lo que es o lo que deja de ser, sino por la persona. No te casas por alguien porque sea gitano, o porque sea ruso, o porque sea, sino la persona que te gusta. Un tema que sí que es importante y que además lo comentábamos antes fuera de cámara, el tema de la discriminación. Sí. ¿Todavía sentís que hay una discriminación importante hacia el colectivo gitano? La verdad que por desgracia sí. Por desgracia todavía hay una imagen muy negativa de lo que es ser gitano. Siempre cuando uno piensa en un gitano, ¿qué piensa? Pues los gitanos roban, los gitanos no se quieren integrar, los gitanos... Entonces, la palabra gitano en sí, muchas veces se dice como algo despectivo, como una especie de insulto. Entonces, imagínate si todavía está arraigado lo que es una discriminación hacia un colectivo que no tiene nada que ver con las cosas que se dicen, con las cosas con las que se asocian. Además en todos los sectores, ¿no? Ya no solo a nivel social, sino también a nivel laboral. ¿Os habéis encontrado con casos o habéis experimentado tú y tu entorno? Yo lo que personalmente, mi entorno más cercano no le he sufrido. La verdad, tengo mucha suerte. Pero sí conozco no uno ni dos, sino muchísimas personas, muchísimos casos que sí han sufrido discriminación. Y discriminación tan clara y tan fragante como es no te contrato porque eres gitano. Personas que le han dicho en un bar no te atiendo porque eres gitano y mi jefe no me deja. En el trabajo te he hecho porque eres gitana cuando se enteran a lo mejor los apellidos. Personas que no pueden alquilar una vivienda porque a la hora de firmar el contrato o de verlo físicamente lo identifican con el estereotipo gitano y tampoco pueden... Es que hemos llegado a un punto que es ni alquilar una vivienda. De verdad, ¿eh? Parece mentira que en la época que estamos, pero sí, todavía sigue ocurriendo, es algo real. Me decías además que tú sí que has experimentado una gran diferencia entre el sur y el norte. O sea, ahora que estás aquí en el norte, ¿no? En Castilla y León, como que hay más estigma o más... Sí. A ver, no quiero que se generalice con los gitano, no voy a generalizar yo con lo que es la sociedad. Pero sí, lo que he notado, lo que el día a día, con lo que sí me he encontrado, es que la discriminación aquí está como más a flor de piel. No quiere decir que en el sur no haya, porque hay, pero aquí está más a flor de piel, es más marcada, las personas la sufren como algo también muy normalizado, ¿no? Llega un momento en que para una persona gitana es normal que no le alquilen, por ejemplo, una vivienda. Y vienen y te lo cuentan y dicen, no, es que como soy gitano no me lo han alquilado. Asumiendo, ¿no? Que es algo... Y es un problema grave que un colectivo, una persona, asuma que va a ser discriminado simplemente por ser gitano, por ser gitana, por ser alto, por ser bajo, lo asumen y quedan como algo ya normal de su día a día. Bueno, pues hoy es un testimonio importante el tuyo, ¿no? El de dar una visión normalizada del colectivo gitano de una mujer gitana que ha estudiado, que trabaja, que está casada con quien ella quiere, que es feliz e independiente. Y supongo que es un buen momento para que tú mandes también un mensaje al respecto, ¿no? Sí, yo a mí me gustaría decirlo, tanto en la sociedad mayoritaria como también hay que dar un mensaje dentro de la misma población gitana. El tema, por ejemplo, de discriminación no es un problema solo de la sociedad mayoritaria, sino tiene parte la sociedad mayoritaria y los gitanos también tenemos que hacer de nuestra parte. Tenemos que visibilizar que no tenemos ese estigma, que no somos lo que la gente piensa. Entonces nosotros tenemos el trabajo de visibilizarnos, de normalizarnos, no de normalizarlo porque somos normales, pero que la gente nos vea y se le borre ese estereotipo que tiene y la sociedad, pues, de abrir también la mente, de darnos la oportunidad de mirar más allá de lo que es un estereotipo. Bueno, pues ya estamos en el Foro Solidario y aquí es donde doy los talleres de Inserrenta, que son talleres de búsqueda de empleo y mejora de empleabilidad. Tengo personas desde 17 años hasta personas de 40. Es un grupo bastante amplio. Y venimos todos los lunes y todos los jueves. Y nada, ahora vamos a coger, vamos a comenzar la clase. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Yo creo que Sara, bueno, cada uno somos dueños de nuestra persona y de nuestra vida. Trabaja con gente que tiene diferentes realidades y puede servir de ejemplo a personas que ven en ella, pues, como hay realidades diferentes. En Colectivo Gitano somos, hay mucha gente de diferentes formas de pensar, de vivir, y Sara, pues, muestra esa forma de, pues eso, de vida independiente, de una mujer gitana trabajadora que puede servir a otras personas como modelo y ejemplo. Bueno, ahora lo que tenéis que hacer es rellenar en esta parte de qué te da seguridad. Simplemente marcar las que hemos dicho que os dan seguridad. La leéis y solo ponéis un tip. Y ahora vemos los demás, ¿vale? Bueno, chicos, me voy a quedar todavía aquí, que me queda un rato. Ha sido un placer compartir este día con vosotros. Espero que mi experiencia sirva a toda la comunidad y en especial a las mujeres gitanas a que salgan, a que luchen por lo que les guste. Y un placer, espero veros pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.